¡Suscríbete! Así está bien ¿Robas, Antoninos? No, amo ¿Mientes? No se puede evitarlo, amo ¿Has deshonrado alguna vez a los dioses? No, amo ¿Te abstienes de esos vicios por respeto a las virtudes morales? Sí, amo ¿Comes ostras? Cuando puedo, amo ¿Comes caracoles? No, amo ¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles, inmoral? No, amo Por supuesto que no Solo es cuestión de gusto, ¿verdad? Sí, amo Y el gusto no es lo mismo que el apetito Y por lo tanto no es una cuestión de moralidad ¿Verdad? Se podría decir así, amo Ya está bien, mi ropa, Antoninos Mi gusto incluye, tanto a los caracoles como a las ostras Mi gusto incluye, tanto a los caracoles como a las ostras Gracias.